Bueno, vamos Dejé mi tierra cantora Por conocer otros pagos Voy a andar todos los caminos Pero mi alma está en Santiago Desde entonces vivo solo Por las calles de la vida Callada sombra que pasa Guitarra llena de heridas Guitarra llena de heridas Mate amargo mal cebado Y huyando dentro del pecho Y anda llorando, llorando Cuando yo pegué la vuelta No sé ni cómo ni cuándo Tierra madre de contarte Lo mucho que te ha llorado Ceudad De tu distancia a la mía Había una cruz de madera Una nota guía de canto Y un bailar de chacareras Un bailar de chacareras Bajo este cielo estrellado Donde comulga los bombos Sobre la espuma del río Sobre la espuma del río En la sala de unos chogos Pa' no morirse de frío Cuando yo pegué la vuelta No sé ni cómo ni cuándo Derrama desde contarte lo mucho que te ha llorado No sé ni qué ¿Sabes? Dar Voaced